Presidente, gracias por estos minutos. No puedo empezar por otro lado, que no sea la situación en su país. Hay otra vez movimientos, hubo marchas, manifestaciones motorizadas por los mismos sectores que dieron el golpe contra su gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es el análisis que está haciendo usted? Bueno, muchas gracias por este contacto. Primero, yo decía, después de que ganamos las elecciones, que derrotamos el golpe de Estado en 2019. Vino otro contragolpe, contragolpe o golpe, después que ganamos con el hecho presidente. Derrotamos, como una segunda derrota al golpismo. Ahora intenta nuevamente, pero ya está derrotado. Lamento mucho, algunos dirigentes cívicos van, quién sabe, escondiéndose con tantos cargos de antes y de hoy. Los grupos reaccionarios, los grupos de poder, nunca permitirán que el movimiento indígena, que los movimientos sociales, podamos gobernar y mejor que los neoliberales. Esa es la profunda diferencia. Los movimientos sociales demostramos que otra bolivia es posible, con crecimiento económico, con la reducción de la pobreza, con desarrollo. Y lamentablemente, quienes están sometidos a las políticas del imperio norteamericano, pues reaccionan, reaccionan, pero están siendo derrotados. Siempre van a ser derrotados. ¿Por qué? Porque primero, el pueblo pueblo tiene un proyecto político, que garantiza la liberación al pueblo uriano. Segundo, tiene un programa, programa del pueblo, que viene de los movimientos sociales. Y la base de este programa económico del pueblo es la nacionalización. Valientemente, los movimientos sociales nacionalizamos. A partir de ese momento, cambió la situación económica del país. Entonces, estos no aceptan. ¿Cómo los llamados indios, trabajadores, nos tratan de salvajes, de bestias humanas, de hordas masistas? Pero seguimos el gobierno porque sí, son patriotas, somos patriotas. Y demostramos que Bolivia tiene mucho futuro. Las noticias que llegan acá son, hablan de movimientos en Santa Cruz, Potosí, Tarija, los lugares habituales de este tipo de intentos. ¿Qué perspectiva le ve a usted? Esto, bueno, acaba de mencionar que difícilmente siga creciendo, pero siempre son estos mismos lugares o hay otros sectores que también estén manifestándose en este sentido? Se concentró, sobre todo en Santa Cruz, algo de Potosí y algunos en Tarija, de los nueve departamentos. Y finalmente, eso es lo que es de Santa Cruz. Y de manera muy vergonzosa levanta su paro, pero cuestionado por su gente, no solamente por el pueblo boliviano. Mira, el paro beneficia a la gente que tiene empresas. Los empresarios con el paro ganan y los pequeños productores pierden. Con el paro pierden los comerciantes, hermanos y hermanos que viven del día a día, pero los supermercados siguen ganando. Son paros orientados a crear profundas diferencias económicas. Esas asimetrías se profundizan todavía. Si la gente se da cuenta, se vuelca contra esas antipatrias, más conocidas como vendepatrias. Como para completar un poco el panorama, quiero preguntarle ¿qué rol están jugando en este momento las fuerzas de seguridad, las policías? Por ahora, respetan la Constitución, tanto la policía como también las Fuerzas Armadas. Pero al margen del comportamiento, que es importante, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina, cómo debatir la nueva doctrina de nuestras Fuerzas Armadas, fundamentalmente. ¿Para qué las Fuerzas Armadas? ¿Para estar sometidas a las políticas del imperio, a las políticas expulsionistas, a los programas intervencionistas, o sometidos inclusive a cómo Estados Unidos solo impone sanciones económicas, organizan golpes de Estado, o promueve racismo, fascismo? Porque debe haber un profundo debate con nuestras Fuerzas Armadas, con la policía. Queremos Fuerzas Armadas y Policía del pueblo para el pueblo, y garantizar, por supuesto, la seguridad, no solamente interna, como también externa. Es un debate que seguramente encontrará grandes resistencias. Es el debate, repito nuevamente, no solo es para Bolivia, sino para toda América Latina y el Caribe. Uno de los grandes logros de sus gobiernos fue el crecimiento de la economía, la mejora de los índices de vida de la población en general, que fue lo primero que atacó la dictadura, el golpe de Estado. ¿Cuál es la situación en este momento? Los movimientos sociales, no solamente con fuerza, con energía, sino con valentía, nacionalizamos los hidrocarburos, nacionalizamos los salidos básicos, recuperamos las empresas estratégicas, y a partir de ese momento cambió la situación económica del país. Es mucho atrevimiento, o sea, hablamos con movimientos sociales. Eso es gracias a la unidad de los distintos sectores sociales, pero también hay que respetar, reconocer profesionales, las ciudades. Hay hombres sanos, honestos y muy patriotas. Todos nos unimos para empezar a cambiar. Un año del golpe. La mala administración de la pandemia, con el golpismo, han destrozado la economía. Solo dos datos. En 2019 estaba previsto un crecimiento económico de más del 4%, pese a la rebaja del precio del petróleo, porque el precio del barril del petróleo cayó a 26, 27 dólares. Acabamos, por culpa del golpismo, con 2%. El año pasado, el crecimiento económico, menos 11%. Y ahora, gracias al lucho presidente, ya estamos con más del 4%, más del 5%, según estimaciones. Seguimos levantando en corto tiempo. Nuestra meta es igual, subir, subir, ojalá estemos en los mejores puestos en el crecimiento económico de Sudamérica, si no es de América Latina. Entonces, con la experiencia, ¿cómo demostramos? Pero además de eso, los momentos, ¿qué demostramos? Desde la fundación de la República, 1825 al 2005, 180 años, nos dejaron con 9.000 millones de dólares del PIB. Y el 22 de enero del 2019, yo dejé con 42.000 millones de dólares del PIB. Imagínense semejante diferencia. Esa es la fortaleza de nuestro proceso. El grupo de poder no acepta. Repito nuevamente que los indios, junto a los patriotas, los distintos sectores sociales, hemos demostrado que Bolivia tiene mucha esperanza. Eso no nos perdona. Ahí quiero preguntarle por algo, ya saliendo de su país, a nivel regional. Bueno, en Argentina hubo elecciones recientemente, parecía que se volvía a imponer con fuerza a la derecha, sin embargo, hubo un acomodamiento finalmente. En Perú ganó Castillo, pero también hay movimientos en contra del gobierno. Bueno, ¿qué es lo que está habiendo a nivel regional? Bueno, ahora vamos a hablar del próximo encuentro de Runa Sur, que se va a hacer en Perú. Le quiero preguntar si tiene que ver con esto también. ¿Qué es lo que está habiendo a nivel regional general? Primero, las políticas de Estados Unidos van fracasando. La guerra fría, que es la guerra contra el comunismo. ¿Cuántos comunistas, cuántos socialistas serán presidentes ahora? Segundo, la guerra contra el terrorismo. Usted sabe que bajo la doctrina norteamericana, los movimientos sociales, los dirigentes somos terroristas. El último presidente electo en Perú, rondero campesino, dirigente del magisterio, ahora presidente del pueblo peruano. Es así, en otras palabras, si hablamos en ese mensaje o la doctrina norteamericana, otro terrorista más presidente, democráticamente. Y tercero, la guerra de las drogas es otro fracaso rotundo. Ahora creo que está inventando guerra a la corrupción. A los presidentes de izquierda, a los presidentes antiimperialistas, progresistas, humanistas, siempre acusarán de... De corruptos. De corruptos. Pero a los presidentes de la derecha, por lo que sean corruptos, nunca les van a acusar de corruptos. Esa es otra estrategia de Estados Unidos. Entonces, donde van perdiendo, ¿cómo no van a reaccionar? Se accionan, como en Argentina, como en Perú, como en otros países, se accionan. Pero van consolidándose. Mira, acabo de informarme. Dicara decidió retirarse de la OEA. Es un mensaje al expansionismo, al intervencionismo. Es un mensaje para decir no a la dominación de Estados Unidos. Serán tres países de América Latina fuera de la OEA. Nosotros hemos sido víctimas de la OEA. Entonces, que hay esas reacciones de los reaccionarios, pero también si vemos profundamente, en Chile, posible que ganemos las elecciones, vamos bien. En Colombia, lo que nunca. Yo estoy casi seguro, el próximo año, siempre podemos equivocarnos, Lula va a ser presidente en Brasil. Entonces, es una lucha ideológica. Antes, tal vez era solo Cuba. Ahora son muchos países. En pos de la liberación. Es esperanzador su mensaje, pero también es cierto que se advierte en el crecimiento de grupos extremos, de extrema derecha, de ultraderecha, que por ahora, por ejemplo, en Argentina son minúsculos, pero tienen presencia de dos maneras. Después de que asumió la presencia de Donald Trump, yo sentí que ha vuelto el racismo, como en tiempos de colonia, o como en tiempos de feudalismo. Y en Bolivia, por lo menos, se siente que la nueva derecha, populista, pero racista, se aparece, pero son pequeños grupos y tan violentos. Nos respetan, por ejemplo, la, nuestra bandera, la Vipala, nuestro símbolo de rebelión, su elevación en tiempos de colonia y de integración en nuestros tiempos para la liberación de los pueblos. Pero el símbolo patrio, la bandera boliviana, la derecha usa de barbijos, usa de taparse la boca, la nariz, entonces le convierte como un objeto desechable. Cuando tú usas todo el barbijón, ¿qué es? Desechas. Ese es el antipatria. Bueno, se vieron imágenes de gente quemando huipalas durante el golpe de Estado por todo el mundo. Queman, cortan, patean las hermanas de pollera, pero eso también nos une bastante. Y el pueblo, el pueblo identifica quiénes son los enemigos. Quiénes son los enemigos. Entonces, esa es una buena reacción del pueblo para identificar los enemigos, la gente humilde, la gente pobre. Esa es nuestra fortaleza. Por último, quería hacerle una o dos consultas sobre Runasur. Hay un grupo de dirigentes importantes en Perú, estuvo durante esta semana haciendo los preparativos para lo que va a ser la próxima reunión. el hecho de haber elegido Perú como sede de reunión tiene que ver con la realidad que está viviendo el pueblo peruano y el presidente electo. Yo diría Runasur rumbo a América Plurinacional. El año pasado mediante un asilo, acá con algunos dirigentes engendramos el término exacto y parimos el 12 de noviembre retornando a Bolivia. ¿Quién es Runasur? Runasur es un asilo de los pueblos, de los movimientos sociales del campo como también la ciudad. Es de los obreros, campesinos, maestros, intelectuales, artistas, elemento campesino indígena originaria. Eso nunca se acabará. Segundo, ¿por qué el Estado o América Plurinacional? Queremos unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad. Algunos somos originarios milenarios, algunos somos originarios contemporáneos. Bajo la línea de independencia, de soberanía, la línea deben estar todos unidos. Somos muy diversos, se trata de eso. Y las semanas pasadas en Argentina se decidió convocar un encuentro en Cusco, Perú, para seguir impulsando, socializando, recogiendo otros sectores sociales como podemos lanzar América, de América Plurinacional a mundo o planeta capital y nacional. Somos tan diversos en el mundo. Tenemos que entendernos pero bajo una línea de justicia, de igualdad, de dignidad, porque el capitalismo solo nos trae individualismo, consumismo, por tanto, injusticia, desigualdad. Mientras haya injusticia, desigualdad, siempre habrán problemas sociales. lo que quiere es Runa Sur que haya paz con justicia social. Y no, así como el imperio norteamericano también proclama la paz pero con intervención militar. El objetivo de Máxima es participar de la CELAC, ¿no? Con Runa Sur. Después de consolidar Runa Sur, como lanzamos a CELAC, estamos debatiendo cómo unirnos todos los movimientos sociales, pero sean partidos políticos de izquierda, movimientos políticos, movimientos sociales del campo de la ciudad, todos con la unidad, pero por ahora por nuestra América Latina y el Caribe. Y orgánicamente esta próxima reunión de Perú, ¿qué busca? Porque cada reunión fue un paso más. En esta última de Buenos Aires se incorporaron organizaciones de países que no estaban hasta ahora. ¿Cuál es el próximo paso? Siguen sumándose muchos movimientos sociales de otros países porque encabezamos este movimiento cuatro países. Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador. ahora ya está Chile, ya está Perú, ya está a ver, Uruguay y varios países siguen sumándose poco a poco. El próximo año vamos a consolar mediante un gran congreso, gran congreso y ahí y ahí vamos a vamos a lanzarnos hacia hacia CELAC de los pueblos. ¿Cómo se llamará? ¿Qué se llamará? Es otro debate que tenemos porque hay que dejar en esta vida lineamientos claros para la liberación de nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente. Hermano, muchas gracias.